a ver un poquito algo un poquito más interesante básicamente lo que vamos a hacer hoy es tratar de conectar una aplicación una aplicación con una base de datos y linkear los contenedores para que puedan trabajar juntos ambos contenedores los contenedores de base de datos y los contenedores de la aplicación van a estar separados obviamente no me vamos a poner a hacer aplicaciones así que lo que vamos a hacer es usar un wordpress digamos en uno de los contenedores en el otro podemos usar pues en posgrima sql y nos conectamos con eso y crear persistencia porque saben que los contenedores son efémeros ellos que lo crean y tan pronto lo destruyen todo lo que estaba ahí se desaparece entonces vamos a ver cómo contener o salvar esa información en un volumen que pueda persistir o salvarla en una carpeta en la estación de tal forma que cuando volvamos a construir el contenedor los contenedores la información que se había salvado vuelva a cargarse en los contenedores y volvamos a tener todo en el estado original o en el estado actual que teníamos pero para eso primero vamos a explicarle cómo funcionan ciertas cosas como son bueno los puertos que eso lo vamos a ver muy rápido porque ya usted lo conocen a cómo manejar volúmenes cómo manejar carpetas y verlo de la parte del link como limpiar vamos a usar un método que no se usa mucho ya es muy sencillo pero digamos ya en esto en este mundo se han vuelto un poco más complejo el tema de las redes de contenedores entonces hay un tema sobre redes que no vamos a tocar en este momento de cómo hacer una red interna para conectar todos los contenedores sino que simplemente vamos a buscar una manera de pegar un cable con otro un contenedor a través de un cable como decimos otra hacer un link bueno vamos a compartir pantallas vamos a empezar aquí con el concepto de puertos esto va a ser rápido así que ni siquiera voy a agrandar la pantalla bueno ya los puertos no vamos a explicar mucho ya ustedes saben que los contenedores tienen un puerto interno que no podemos alcanzar porque tienen puerto interno la verdad para que los contenedores tienen puerto interno y después tenemos que estar exportándolo eso es porque esos esos puertos internos precisamente cuando uno asocia un contenedor con otro entre ellos se pueden comunicar no necesitamos verlo nosotros nosotros ocupamos a veces exportar los puertos porque necesitamos interactuar con interactuar con ellos por ejemplo alcanzar el puerto 80 y si tengo un engine x por ejemplo yo voy a hacer con un puerto 80 que está escondido pero puede que sea un puerto que se use para un api un api que se pone ahí entonces no lo ocupamos ver nosotros lo ocupa ver la otra aplicación entonces se queda como puerto interno y se comunican entre ellas pero básicamente para crear los puertos ya lo habíamos explicado que se usa en docker aquí lo vamos a subrayar el menos p el primer número lo que indica es el puerto que nosotros vamos a ver y el segundo número es el puerto interno que es el puerto de contenedor ya sólo lo habíamos visto antes así que no vamos a entrar en mucho detalle con este tema del puerto ya como exportar un puerto del en inglés y lo hemos visto bueno el tema de volúmenes vamos a tratar de agrandar un poco aquí bien los volúmenes y los folder pueden ser adicionados a un contenedor vamos a ver la diferencia entre volúmenes y el contenedor y perdón y folder un folder es cuando yo tengo una carpeta en mi estación no en el contenedor en mi estación y yo quiero que esa carpeta la lea el contenedor del contenedor la vea y ahí salve sus datos eso es lo que nosotros llamamos un folder un volumen por otro lado es se tiene que crear con comandos de docker porque es un volumen de docker no un volumen que va a ver nuestra estación de hecho nuestra actuación no lo entiende no lo puede leer ese volumen cuando se crea ese volumen va y tú y para qué nos sirve para pegarlo entre contenedores es decir yo puedo pegar un volumen a dos contenedores diferentes y que ambos escriban a ese volumen cuál es la intención de eso bueno que a través de un contenedor yo puedo modificar algo que el otro contenedor puede leer básicamente eso entonces esas son las dos opciones que tenemos con respecto a los sistemas de archivo en docker es crear folder carita vamos a ver un ejemplo ya se los voy a poner y lo que es crear volúmenes para crear bueno aquí para crear volúmenes no 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 esto con esto comando van a estar ahí así que no se los voy a poner que tenga que aprenderse los memorias la verdad es mucha información pero ahí ustedes lo revisan entonces lo que vamos a ver lo vamos a verlo con ejemplo para no nos vamos a dormir aquí porque vamos a soltar esta ventana y a compartir la otra vamos vamos a compartir esta con sh ahí pueden ver las letras bien de esa verdad muchachos sí sí perfecto vamos a crear unos contenedores bien primero vamos a crear un no sea un folder para compartir estoy en mi raíz vamos a crear un folder lo que en este mismo doctor folder y este es un folder en mi máquina el folder como lo ven bueno el folder como lo ven está vacío está vacío no tiene nada no se le ve ningún archivo adentro ahí está no tiene nada bien vamos a montar vamos a crear un contenedor este contenedor vamos a crearlo montando el folder que acabo de crear y luego vamos a ver cómo se modifica esto lo que igual el comando para montar el contenedor en para montar el folder en un contenedor obviamente necesitamos crear el contenedor entonces vamos a hacer un docker ron vamos a decirle los comandos para volumen bien para montar volúmenes y para montar el folder se usa un comando de hecho bastante diferente antes era se usaba casi el mismo comando lo que pasa es que había un problema y de distinción entre los volúmenes y los folder y lo que generaba unos errores entonces la gente de los que lo que hizo fue cambiar el comando para montar folder vamos a usar lo que es la opción menos menos mauna verdad vamos a hacer un baín a unir el contenedor el contenedor el folder hacia el contenedor entonces le decimos que es es un tipo vaina le decimos la fuente en este caso nuestra fuente es en la carpeta mía yo prefiero usar siempre el el pad completo a mí no me gusta usar y llamarlo local porque tocando no hace cualquier cambio no encuentra los padres le habíamos puesto doctor fold de verdad si lo que vamos a darle el target que es donde yo lo quiero montar en el contenedor como lo hacemos interesante vamos a hacer algo vamos a vamos a montar en ginex y vamos a crear la carpeta donde van los html y vamos a modificar un html no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo lo guardaba en ginex tengo que exportar el puerto obviamente pues si no no voy a poder accesarlo vamos a ponerle como siempre ocho mil que me exporta en el 8000 puerto 80 puerto 80 puerto en el 80 también pero para no tener conflicto porque creo que tengo algo corriendo de máquina de puerto 80 a ver ya tengo que es vain ya tengo el sol ya tengo el target ya tengo el puerto exportado que corra como un demon y me falta obviamente el contenedor vamos a mojar si no nos falta más nada no ahí levantó bien bueno igual vamos a hacer un call aquí vamos a hacer el 80 80 vamos a ver aquí me mando un forbidden ah ya sé por qué vivo déjame ver ls docker folder aquí está vacío doctor folder ajá debía haber creado el folder con bueno en fin él debía haber creado el folder con los archivos de del engine ex dentro porque no me permitió hacerlo buena pregunta sí lo vamos a probar a ver si lo está leyendo o no vamos a crear aquí body 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 vamos a ponerle acá cualquier mensaje body 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 forbidden porque no había nada en la carpeta entonces básicamente en un accidente digamos yo creé un de hecho que está leyendo hay algo raro me está leyendo el colmo está leyendo el html así porque score no es no es un browser bien aquí no sé si vamos a ver el punto yo agarré una carpeta verdad que le llame do que folder que es una carpeta local mía yo levanto un contenedor y le digo que asocié esa carpeta al archivo donde se guardan los html del engine dentro del contenedor no dentro de mi máquina estoy corriendo el contenedor con internet de hecho si yo doy do que el ps aquí está el contenedor y el contenedor está exportando el puerto 8080 es donde está escuchando ahorita mi máquina cuando yo corro el con la primera vez en el folder no hay nada yo no metido nada en el folder yo creo un html dentro del folder verdad en mi máquina local no dentro del contenedor en mi máquina local el folder pero como ese folder está asociado a los archivos de html del contenedor claro cuando ya yo creo en el html y vuelvo y llamo al contenedor al puerto 8080 el contenido ya me responder con el html que tiene ahí entonces eso es una manera de nosotros interactuar con el contenedor vamos a hacer una pausa aquí por si alguien quiere preguntar algo entonces o que no comprendió algo de lo que se explicó acá o no me voy a entender bien de algo de lo que se explicó acá entonces esa es una manera de que nosotros podamos utilizar nuestra máquina modificar cosas dentro de un contenedor de dentro de un folder un contenedor entonces este es el cómo se hace con folder ahorita vamos a ver el tema de volúmenes entonces no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta el momento algo que no le haya quedado claro todo bien todo bien bien ahora esa es una forma de manejar contenedores ahora vamos a hacer algo un poco distinto vamos a a crear dos contenedores vamos a asociar un volumen en medio de los dos un volumen que los dos puedan montar que los dos a los dos puedan conectarse a ese volumen tenerlo como parte del sistema operativo de ellos en un contenedor vamos a hacer lo mismo vamos a editar un archivo un contenedor y de cómo ese archivo se ve en el otro contenedor entonces vamos a hacerlo rápido es para que vean que es el facilito al final es facilito manipular contenedores porque sea tedioso hay que recordar algunas cosas pero es espacio vamos a detener este contenedor docker stop no tengo que detenerlo pero estoy buscando la manera de hacer un repaso de los comandos anteriores docker stop y se pone el contenedor ahí detenemos el contenedor bien quiero eliminar el contenedor docker rm y ya le dije que se pueden usar comandos anidados el primero me va a dar todos los contenedores que están en estado stop y el segundo esto me da todos los que están en stop y esto ya lo remueve y aquí ya no tenemos lo que ps no tenemos ningún contenedor docker docker ps menos a y ya no hay contenedor en estado stop creemos dos contenedores vamos a crear un contenedor vamos a decirle que ese contenedor sea que puede hacer creo que yo tenía por aquí un alpine dado ah bueno miento y antes es la diferencia entre volumen y folder el folder yo lo cree local en el caso de los volúmenes yo tengo que crear el volumen en do que primero como le dije al comienzo porque es un volumen de do que no es un volumen de nuestra de nuestra estación de hecho nuestra estación no lo puede leer y lo que yo lo guardan en un pad dependiendo del sistema operativo ahí guarda el volumen pero no lo podemos leer lo que vamos a ver es si lo logramos abrir lo que se ve es puro binario entonces para eso se usa el el comando docker volume con el docker volume permiso ok con el docker volume vamos a crear los volúmenes necesarios vamos a llamarle no sé volumen volumen vamos a llamarle test vamos a hacerlo así vamos a crear un volumen 3 ahí se creó el volumen bien ahora vamos a conectar ese volumen a dos contenedores distintos ok 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 vamos a crear un de nuevo el clásico el engine x doctor ron menos de le decimos engine x para montar el volumen aplicamos lo mismo sería el menos menos mount el tipo igual bain vamos a ponerle la fuente en este caso no miento estoy creando volumen estoy creando volumen entonces con volumen yo le decía que comando era diferente entonces voy a usar menos uve menos uve y creo que la fuente y el destino entonces la fuente de nosotros era home en mi caso el de sales o la fuente de este es porque es un volumen tengo que recordar yo mismo que es un volumen y no un y user en venex html estas letritas de aquí vamos a quitarla no me dejan ver entonces con esto lo que vamos a hacer es montar el volumen el menos más aún no se usa en este caso porque el menos más aún es un comando para montar folder no volumen solamente menos uve menos uve el volumen que creamos que se llama test y lo vamos a montar en la cabeza y user en ginex html para el para el ginex bien ahí ya lo creó ahora vamos a hacer lo mismo rocker ron menos d vamos a usar el mismo comando vamos a usar alpine vamos a montar como esto no nos interesa lo vamos a usar solamente para escribir sobre el folder vamos a mandarlo a un folder en home y en vez de que sean en ginex vamos a usar un un contenedor de alpine alpine es otra versión de linux más y vamos a decirle que sea la iglesia no me falta nada no bueno creo que déjame ver algo es que el problema con alpine ya me acordé es que el pain tiene que estar corriendo en modo interactivo porque ellos son de una corrida hay contenedores que yo le había aplicado ustedes que son de una corrida que son contenedores que uno lanza ejecuta algo y ellos cierran entonces alpine es uno de esos entonces si yo quiero que se mantenga estable tengo que tener los modos activos que no que no se me vaya con él en una corrida sino que quede corriendo vamos a ver y ahí está el pain entonces aquí vemos el alpine y aquí vemos el engine x el engine x tengo algo que no vamos a poder ver voy a bajar un momentito alguien me dice que es lo que tengo mal en el internet aquí está es lo que está mal que lo que no tan mal que me faltó esto es el del engine x nadie lo que me faltó fue exportar el puerto entonces el contenedor como es tal no me va a funcionar así porque no es que no va a funcionar no lo voy a poder ver no lo vamos a poder accesar entonces vamos a hacer algo lo que es top este es el de 4 3 voy a tener el del engine x un momentito vamos a correr el del engine x de nuevo pero hay que exportar el puerto si no no vamos a hacer nada 8000 puerto 80 eso fue lo que nos faltó si no no puedo accesar bien listo entonces ok vamos a activar tmx un momentito para hacer algo rápido bien entonces aquí tengo los dos contenedores lo vemos el contenedor con engine x tengo algo raro acá tengo la ligera sensación de que maté el contenedor que no me correspondía matar ahora tengo dos en guinex en guinex ok stop técnico en guinex que tengo demás es este mate el de él el de él como se llama el contenido del el página en vez del contenedor de lengenes vamos a levantar el del país de nuevo vamos a volver a revisar y bien aquí tengo un contenedor que salta y aquí tengo un contenedor que es en ginex vamos a conectarnos a la españa de acuérdense que el comando para conectarse al contenedor con un contenedor es el comando excel con la vida y explicaban con la opción de interactivo entonces tenemos que decirle cuál contenedor no vamos a conectar en este caso vamos a la alpine vamos a modificar el alpine y después ver el cambio en la engine x bien el de lampain es este que está aquí entonces el 0 c pf nos conectamos al de la alpine dice ron coman es ronena es ronin contiene ronet tengo algo que no está bien acá cual contenedores 0 7 ok me estoy contando comentando contenedor pero no le estoy diciendo que quiero que corran tengo que decir que corran un bach o un shell en este caso vamos a decirle que el shell y ahí me conecte estoy conectado dentro del contenedor alpine ls home y yo le hago un ls a home y tengo la carpeta test vamos a hacer un clic para que nos quede en la parte superior si yo me conecto a home ahí tengo la carpeta test y dentro de la carpeta test ve la diferencia en esta vuelta con el tema del volumen el si me creo el volumen y ahora les explico por qué el si me creo el volumen y puso ya previamente los archivos del nginx los archivos default del nginx cuando lo hicimos por folder no me hizo eso eso tiene que ver con un tema de precedencia digamos en el tema de los volúmenes el primero monta el volumen y después levanta servicios entonces o crea configuraciones previas entonces pero lo primero que hace cuando él va a montar volumen eso primero montar el volumen y crear el resto del ambiente entonces eso permite que los archivos del nginx se puedan copiar porque ya volumen existe en el caso del folder el primero levanta el contenedor levanta las los volúmenes locales las carpetas locales copia todo lo de los servicios incluyendo lo del nginx y después monta el folder entonces el folder queda montado sobre lo que ya existía y queda un folder en blanco es de la diferencia en el tema de folder y volúmenes entonces aquí hay un una página default de hecho voy a cambiarme a la otra pantalla por esto porque la usé si yo voy a llamar por ejemplo al localhost este no es el alpine y a la izquierda tenemos el alpine a la derecha estoy montando el estoy haciendo un llamado al nginx son dos contenedores distintos los que montamos ambos tienen el mismo volumen si hago un call de aquí ven aquí dice welcome to nginx vamos a modificar esto verdad entonces regresemos al pain y vamos a modificar el index html tengo que irme a home es porque estoy en mi carpeta local y vamos a modificar el index html y acá en vez de welcome to nginx vamos a montarle esta máquina donde estoy modificando es él el alpine así que vamos a poner aquí welcome to my alpine si yo me voy acá y yo vuelvo a hacer un call no alpine vuelve repito la situación con ahora al engine x al contenedor que se llama engine x ve que ahora el contenedor también leyó estamos estamos hablando de dos contenedores distintos agarramos escribimos sobre el folder aquí el volumen sobre el alpine el contenedor alpine y se modificó el mismo volumen que está montado sobre el engine x es el mismo volumen solo que lo atache a los dos y entonces puedo modificar los archivos de de un contenedor en el otro entonces alguna pregunta hasta ahí alguien quiere intentar algo alguien quiere yo tengo una consulta cuando es al verde holder cuando es confundir se puede hacer esto que el cambio que hago digamos en contenedor se puede reflejar en el otro exactamente de hecho para eso son de hecho es ese caso que más se usa los los folders para poder mantener persistencia de los datos no se borren con el contenedor ahorita vamos a ver un ejemplo más interesante como vamos de tiempo vamos bien ahorita vamos a ver digamos el tema de de lo que es el bueno vamos a ver rápido lo que son las variables ambiente ya los el último punto que nos nos queda de de esta parte y entramos a ver eso precisamente como mantener persistencia entonces bueno yo creo que usted tiene en la presentación entonces no vale la pena como leer lo que lo que está ahí entonces yo prefiero seguir con los ejemplos vamos a ver acá ahora vamos a hacer a matar estos contenedores vamos a cerrar esta ventana no creo que ahorita la tenemos todavía vamos a salirnos del alpine y vamos a de nuevo a limpiar los contenedores para no tener esa chorrea de contenedores ahí vamos a ver esto vamos a usar a anidar comandos por dicho aquí lo tengo que tenemos todos los contenedores no sé si no tan se dan cuenta cuando algo no crees top y volumen montado toma más tiempo entonces es porque hace él tiene que hacer el desmonte de los volúmenes y todos los demás vamos a remover los contenedores ya tenemos nuestro no que en ti nada ahí bien vamos a digamos ahora yo quiero mandar una variable porque eso es algo muy común yo quiero mandar variables de ambiente de mi estación hacia el contenedor como yo mando variables bueno es sencillito cuando yo creo la variable se pueden mandar en tiempo de ejecución del contenedor cuando yo arranco el contenedor digamos se puede mandar en perdón en tiempo de construcción de contenedor cuando yo construyo el contenedor yo le digo la variable y le digo el valor de full y se lo mando eso es sencillo porque es solamente usar un comando que es el comando menos vamos a docker con menos de menos vamos a ponerle aquí no sé bar 1 o bar 2 igual y vamos a ponerle un valor aquí puede ser 1 2 3 4 5 guardar un ejemplo como vamos puede ser que corramos alpine vamos a correr un alpine de nuevo en usted si no no corre el alpine vamos a ponerle aquí el alpine y vamos a ponerle acá igual leyes lo que es lo menos de menos de menos entonces con el comando menos este que está aquí es que nosotros asignamos una variable que a todo esto esté igual puede ser un valor que esté dentro de mí de mi sistema operativo verdad pero vamos a ponerlo así para que se vea más más sencillo y corremos el contenedor revisamos el contenedor está corriendo ahí está corriendo vamos a conectarnos al contenedor a través de un shell este es el 4 5 8 la 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 no hay que poner todos los números yo le voy a poner 4 o 5 números es suficiente entonces ahí estamos dentro del contenedor aquí ya me conecté dentro del contenedor si yo hago un eco a la variable ve que el lo que yo tenía lo que yo puse en él en la estación mía es esa variable se la puedo pasar al contenedor entonces yo puedo tener una lista de variables y puedo también no se extraer la de algún archivo y montársela el contenedor entonces son formas de pasar variables ahorita vamos a ver la importancia de eso hagamos de aquí bien digamos por ejemplo yo quiero crear un contenedor aquí de bota aquí tengo un ejemplo y quiero montar un contenedor maría debe maría divi y ese contenedor yo quiero ponerle cuando uno crea los contenedores con base de datos usualmente hay que decirle primero quién es cuál es el username con que se va a crear la base de datos cuál es el password de root cuál es el nombre de la base de datos ese tipo de cosas verdad y como y bueno aquí hay un tema que no vamos yo no sé yo le dije que hay muchas cosas que dependen del vamos a volar nuestra parte que dependen del del contenedor el contenedor cuando uno va a docker hop en docker hop yo te dicen que ocupa y que no ocupa para crear el contenedor no sé si esto ocupe de la el tema de la persistencia vamos a ver a mí ahorita no me interesa la persistencia y tal lo que me importa es demostrar enseñarle a ustedes cómo funciona el tema de las variables entonces vamos a crear esta maría debe con esos datos de base de datos y se creó lo que pese de estar maría debe vamos a conectarnos a maría debe vamos a contar lo que sería igual execute menos y p un sh y en este caso es el 159 pero esto y aquí estoy conectado en la base de datos entonces vamos a verificar que realmente esas variables primero pasaron verdad yo puedo igual a hacer un eco sobre la variable en la y ese que el hondo es por root con del score y ahí está la variable pero lo importante es que la base de datos haya creado con esos datos entonces vamos a revisar como era en mysql era mysql lo que era menos h localhost no yo ya me acordé menos con menos subasta el usuario que en este caso del usuario que creamos según las variables aquí está que le mandamos el usuario que le mandamos para crear la base de datos es un usuario que se llama doble p doble p doble p user doble p user vamos a ponerlo aquí y le decimos que me pregunte por el password y el password dice que es el mismo solo que con un arroba al final y ahí pegamos a la base de datos con el usuario trae que si se usa esa información para crear la base de datos ha hecho dar a veces y tiene que haber creado la base de datos con el nombre wordpress viví y ahí está la base alto con el nombre wordpress viví pues es una forma de pasar variable qué pasa si yo si yo creo una tabla en esa base de datos y yo la cierro y destruyó el contenedor cuando yo la vuelvo a crear el contenedor de nuevo que va a pasar la data no va a estar se desaparece entonces para crear base de datos tenemos que crear persistencia vamos a ver eso en un momento bien qué tiempo tenemos 8 40 dígame se pueden ver la lista de las variables que existen en ese contenedor algo así digamos cuáles existen porque de ahorita se los creó y sabemos cuál es el nombre pero si alguien más las creó bueno no sé si eso se puede si alguien más las creó y alguien más las creó como puede ver todas las variables es que varía creo que en linux no me acuerdo en este momento creo que hay un comando que es en el control recongen me muestra todas las variables pero no sé si ese tipo de variables de ambiente la muestra debería que son tantas de linux como es que se llamaban no aquí no aparece buena pregunta déjame averiguarte lo porque no no sabría decirle ahí se lo traíte lo que contestó esa pregunta como verlas todas no sé usualmente cuando son variables de ambiente nosotros también usamos una estrategia que en vez de en bandas dígame dígame perdón creo que el comando era print en como en bayern vamos a ver si yo me quedo bueno le doy enter aquí tal vez ah perdón ja que vivo estoy buscando las variables dentro de mí de mi estación de mi estación no dentro del contenedor vea aquí están con el env era suficiente disculpe estaba dando el env a mi estación no el contenedor aquí ya me conecté al contenedor y con el comando env entonces aquí ya se ven todas las variables aquí está dice que el user aquí está bueno incluso esta la escribió el mismo es la versión y aquí está la otra que se sentió el más y que el database name entonces ahí están responde de su pregunta andrea sí sólo me queda una duda porque no se ve la de bar 2 porque bar 2 estuvo un contenedor anterior que yo destruí ok entonces como yo lo destruí la como le digo yo eso es se destruye con el contenedor estamos bien ahí sí gracias ok entonces hay un comando que se llama links vamos a ver la en la presentación no lo vamos a hacer dentro cuando yo creo contenedores digamos que yo creo un contenedor a que es una base de datos creo un contenedor b que es mi aplicación yo puedo linkear o que ellos se vean entre ellos usando un parámetro que se llama link verdad ya se los ya lo vamos a ver con el parámetro link se crea digamos lo que se hace es unir un contenedor con otro aquí viene una parte importante que a mí se me había olvidado decirlo hay decirle antes yo a los contenedores puedo ponerle nombre de hecho él crea siempre un nombre default como el que está acá veis siempre usa con nombres raros ahí entonces él le pone los nombres del mismo pero yo puedo definirle el nombre este entonces con el comando link yo le puedo decir a un contenedor que haga un link y le identifico el nombre del otro contenedor y con eso ya las él se conecta o hace un bind entre ellos vamos a ver un ejemplo para que para explicarlo más para que lo vean con más facilidad vamos a destruir primero todos estos contenedores típico caso para limpiar todo lo que vamos a detenerlos primero porque el life cycle dice que no se pueden borrar si no se detienen vamos a detenerlos todos y un contenedor que está aquí y vamos a borrar los contenedores para limpiar bien dicho esto ya este ejemplo lo tengo aquí espero me funcione porque esto lo escribí hace ya bastante bien y como docker a veces cambia cosas vamos a copiar esto ok ven 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 aquí me faltó algo bueno que vamos a hacer con este comando aquí lo que vamos a hacer es básicamente lo mismo solo que vamos a cambiar en vez de usar una imagen que se llama mayadv vamos a usar maysequio del puro al final la misma cosa casi el nombre venlo aquí al nombre de este contenedor le damos a llamar wordpress dv vamos tenemos que ponerle un nombre específico y no dejar que no lo cree el contenedor el docker que no lo cree el docker porque el docker le va a poner un nombre que le da la gana entonces nosotros necesitamos intencionalmente que tenga un nombre contenedor y el contenedor se va a llamar wordpress dv para eso se usa el comando menos menos men o el comando no el parámetro menos menos men la opción menos menos men y ahí se la ponemos con esto vamos a crear un contenedor que es un mysql necesitamos pasarle variables de ambiente para que cree los usuarios password y todo lo demás aquí estamos bien pero necesitamos que cree persistencia que es persistencia que todos los datos de la base datos se guarden en una carpeta y vamos a conectar a esto un wordpress que es un contenedor que vamos a crear aparte con no vamos a crear el wordpress sino que vamos a bajar un una imagen que ya tiene wordpress instalado eso es lo bonito de esto no hay que reinventar la rueda y esa imagen con wordpress instalado vamos a conectarlo a esta base de datos con mysql necesitan verse así que necesitamos tener hacer un baño entre los dos y creamos lo que es el link bueno aquí algo me va a fallar vamos a abrir otra ventana porque yo estoy creando persistencia pero sobre una carpeta que se llama darbys y yo no tengo esa carpeta creada entonces lo está buscando en la raíz entonces vamos a crear una carpeta que se llama darbys y para el siguiente ejemplo que es el de wordpress vamos a crear una que le vamos a llamar wordpress necesitamos las dos carpetas ok levantemos esto a ver si todo está bien por dicha corrió lo que pese y ahí tenemos los temas de que él no vamos a entrar a ver si estos datos están bien porque ya probamos anteriormente que sí funciona ahora que vamos a hacer un ls a la carpeta darbys y yo tengo local en mi máquina una carpeta entonces ven que dentro de la carpeta darbys esa carpeta en realidad se me pasó hacer un ls antes pero en la carpeta darbys están todos los archivos los log files y todo lo demás del mysql entonces si yo destruyo el mysql estos archivos se van a quedar ahí en mi carpeta yo levanto el mysql con el mismo parámetro él va a mantener su estatus ahorita lo vamos a ver con el tema del wordpress bien ya tengo la base de datos creada verdad ahora voy a crear un wordpress vamos a copiar esto que está aquí y ya lo explico bien si se fijan al final la imagen que estoy mandando a llamar es una imagen de wordpress verdad el nombre que le estoy poniendo a ese contenedor es este wp container ahora yo creo que vean este con este esta opción que está aquí menos menos link es en la que yo voy a crear un link de wordpress con el mysql pero para hacer eso después del link yo tengo que identificarle el nombre tengo que identificarle el nombre del como se llama el nombre del contenedor que yo creé previamente verdad y el tipo de contenedor que es el contenedor de mysql eso lo van a ver entonces aquí ya con esto él agarra y él revisa el contenedor anterior ve los parámetros que el contenedor tiene lo que él ocupa para conectar y hace la conexión eso lo hace internamente aquí lo que estoy haciendo es que la carpeta wordpress él la va a usar para mantener persistencia de todo los archivos html del wordpress entonces si yo modifico algo en los archivos html del wordpress él lo va a mantener en mi carpeta local en mi estación en esta carpeta entonces estas dos opciones nos permite uno salvar en la anterior la base de datos toda la información de la base de datos para que se mantenga persistencia y toda la información del contenedor entonces igual la variable de ambiente él necesita saber cuál es el el nombre de la base de datos él necesita saber cuál es el el usuario de la base de datos el password de la base de datos que me voy a pegar y él necesita saber el nombre de la base de datos a la que me voy a pegar y vamos a verlo en el puerto 8000 entonces corremos y ahí están los dos contenedores vamos a revisar rápido docker aquí están mis dos contenedores bien ahora aquí vamos a hacer un cambio de pantalla un momentito ya casi terminamos bueno ahí nos alcanza el tiempo todavía ok vamos a dar la presentación vamos a buscar un momentito f11 un browser ok y vamos a compartir el browser bien ahora yo el contenedor lo que igual el mismo puerto 8000 aquí ya nos tienes que brincar el wordpress ok entonces ya tenemos aquí el wordpress ahora eso no identifica que o no quiere decir que estemos pegados a la base de datos hay que verificarlo esta página siempre la tira wordpress bien ya cuando hay que insertar cosas vamos a poner aquí no sé español vamos a salvar esto vamos a ponerle aquí título del sitio my site nombre del usuario luis parago vamos a ponerle luis parago vamos a ponerle luis parago vamos a ponerle luis ah bueno este más complicado un reano luis luis guión luis y un arroba no se me olvide ahora correo electrónico luis punto todo salas vamos a usar tenemos interesa instalar wordpress no vamos a salvarlo acceder listo entonces aquí vamos a ponerle luis y aquí era luis guión luis arroba tenemos no quiero salvarlo y aquí tengo el wordpress instalado entonces si yo voy a destruir los contenedores no le voy a enseñar esa pantalla porque ya ustedes saben cómo destruir los contenedores lo que más hemos hecho en el día voy a destruir los dos contenedores ok movete es que ya se detuvieron si yo le hago refresh acá no vamos a ver nada no hay vuelto con él porque ya destruí los contenedores ahora yo voy a volver a crear los contenedores con la misma información no se las voy a enseñar ahorita porque ya lo vieron cómo se construía simplemente muevo la flecha para viva consigo los contenedores en mysql ajá este es el de mysql aquí lo vuelvo a correr me dice que no puedo correrlo porque no he removido los contenedores los detuve pero no los removí tiene toda la razón por eso siempre los limpio así ya me quedo el contenedor con mysql y ahorita voy a levantar el contenedor con el wordpress de nuevo contenedor con wordpress y para que el contenedor con wordpress pero unos segunditos vamos a darle refresh aquí en el puerto 8.000 y algo pasado ya sé que es el esto es porque es la página del sitio la página principal pero de hecho vean que él conservó la segunda vez que levanté los contenedores conservó la información que está ahí lo que pasa es que lo que nos estamos viendo anterior era el administrador WP admin vamos a entrar aquí esto es lo que estamos viendo de hecho hasta la información de logueo la agarró de una vez entonces a lo que voy es que con esto ya nosotros creamos persistencia entonces los datos de los contenedores y de la base de datos igual se van a mantener vamos a cerrar esta ventana dejamos de compartir aquí volvemos a compartir vamos a seguir vamos a seguir esta para ya terminar era esta ni me acuerdo era esta y cerramos la ventana entonces ahora volvamos a hacer el procedimiento que acabo de hacer detener los contenedores no se el fue que lo que no vieron remover los contenedores me mando un error porque traté de correrlo si no lo había removido y lo que había hecho era esto volvía simplemente a correr más SQL crearlo de nuevo y por crear el golpe de nuevo pero porque los datos no se perdieron no se perdieron por esto vean algo ya yo no tengo contenedor corriendo no hay contenedor corriendo ni siquiera están en stop ni nada está vacío pero si yo le hago un ls digamos a la carpeta database a pesar de que no tengo los contenedores la información de la de la carpeta está ahí y si yo tengo si yo veo wordpress cualquier cambio que yo haya hecho al wordpress todo lo de wordpress está aquí a la carpeta wp-admin el wp-content y esto pasa igual que con cualquier aplicación que nosotros creemos entonces la podemos hacer así y así se guardan los datos y para la próxima corrida no tener que volver a crear todo de nuevo incluso cosas que nosotros queremos crear y que no tiene que correrlo cada modificarlo cada tanto lo salvamos usamos folder para ese tipo de cosas cuando queremos comunicar folder entre por decir algo entre contenedores usamos volúmenes cuando queremos mandarle variable usamos la opción menos g cuando queremos linkear un contenedor con otro usamos la opción menos menos link y de esta forma creamos lo que se llama persistencia entre las aplicaciones no sé muchachos si alguna pregunta al respecto yo sé que vamos muy rápido porque estamos contra contratiempos entonces sí me gustaría que se pongan a practicar ahí para que usted mismo se den cuenta algo importante es que cuando yo corro docker por ejemplo en el linux el docker el engine se crea con lo crea de hecho el root no lo crea el usuario mío se los digo porque si yo trato de borrar una carpeta wordpress por ejemplo lo más probable es que me diga que no que no la puedo hacer de hecho no tenemos porque estoy en los archivos de internos los creo el engine de docker entonces no lo podemos borrar entonces para este caso ya tengo que hacer hacer un sudo y hacer como ruto administrador y me lo dejo borrar y lo mismo para dar a bris listo porque ps ambiente libre los que pese menos a libre terminamos por hoy hay alguna pregunta muchachos igual nosotros la otra semana oigo la otra semana oigan cuando determine cuando tengan chance ahí y nos haga espacio alejandro ahí vemos ya nosotros vamos a entrar a la parte que es docker compose todo esto que vimos todo esto que vimos y algunas cosillas más que no vale la pena ahorita como explicarla la verdad que docker es bastante grande entonces la idea era que usted vieran que cómo podíamos manipular docker cómo podíamos conectarlo entre ellos todo eso no vale la pena explicar tantas cosas porque muchas de esas cosas vamos a verlo después que se simplifica con lo que llamamos docker compose en el docker compose básicamente nosotros quedamos un archivo donde está toda la configuración de los contenedores que vamos a usar y podemos meter 10 20 100 contenedores y cómo se comunican entre ellos y obviamente no vamos a hacer algo tan grande y solamente con una línea de comando creamos todo el ambiente con todos esos folders volúmenes y todo ya metió en un compost entonces eso es lo que vamos a la intelección pero no sé si alguien tiene alguna pregunta en alguna duda